Petro cede ante el fiscal y cambia puntos polémicos en ley de narcos. El presidente se comprometió a dar beneficios solo a los pequeños cultivadores y no a los jefes del negocio y a permitir que la fiscalía se encargue del sometimiento. Así fue su sexta reunión. Tres horas duró el sexto conclave entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Albosa, en el que el mandatario terminó cediendo terreno del contenido de su polémica ley de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes y justo después de que los constantes reparos que salieran del ente acusador llegaran, incluso a un foro internacional de justicia. Este articulado que la casa de Nariño vende como el de sujeción fue el punto central de una cita a puerta cerrada en la que solo participaron Petro y Barbosa. A ellos los acompañaron la jefe del gabinete, Laura Sarabia, y el ministro de justicia, Néstor Osbruna, además de la vicefiscal, Marta Mancera, quienes intentaron acordar distancia, otra vez, entre el ejecutivo y el ente acusador sobre los proyectos de la paz total. La cita comenzó a las 10 de la mañana y fue tan hermética que no quedó registro fotográfico, ni siquiera de las cámaras de prensa del palacio, y al final la casa de Nariño remitió solo un comunicado de apenas una página en el que calificó la reunión como provechosa y cordial. Fue entre dos partes, primero hubo una conversación del ministro Osbruna y la vicefiscal Mancera, para luego dar paso a esa convocatoria que se había confirmado desde la Semana Santa. El cara a cara entre Petro y Barbosa en el despacho presidencial. El fiscal tituló esta asamblea como una estrategia de reencuentro en la que quiso dejar claro que lo que estamos haciendo es ser positivos con el país. Aquellos que han venido planteando ideas de que el fiscal se convirtió en una persona de oposición, pues se equivocan. Cumplir las funciones constitucionales no es participación política. Ese punto de contacto llevó a lo que podría ser un cambio en el contenido del proyecto de ley de sujeción a la justicia. Si bien en el borrador del articulado se había hablado de beneficios para los jefes de ese negocio ilícito, ya se acordó que la ponencia que será presentada en el Congreso solo dará beneficios a pequeños cultivadores y no a importadores de químicos para hacer drogas como la cocaína, tampoco a productores o traficantes. El pacto de Petro y Barbosa La promesa del presidente con el fiscal ya está, pero falta que se materialice en la ponencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho y así quedó demostrado con las negociaciones del gobierno con los partidos tradicionales para la reforma a la salud, en las que después de seis semanas de estar sentados en una mesa de trabajo, los tres, conservador, la U y liberal, se pararon de la mesa porque el ejecutivo incumplió su compromiso. Otro acuerdo que quedó en la mesa es que la fiscalía dará el sometimiento colectivo y en la discusión del articulado se trazarán procedimientos restrictivos para que haya un marco general que le ponga límites a ese proceso. La tarea ahí no solo está en presidencia, sino en el legislativo y por eso Barbosa aseveró que estarán en las discusiones del capitorio, verificando que estas líneas rojas que puso la fiscalía y que el gobierno con parte tengan un asidero en el Congreso. Hace apenas tres semanas durante las conversaciones para la reforma a la salud, las contrapartes también dejaron líneas rojas que al final el ejecutivo sí cruzó. La cita a Petro Barbosa fue la tercera de este año y la sexta desde que el mandatario llegó a la casa de Nariño. Los duros reparos sobre la libertad para los de la primera línea, la paz total con las bandas delincuenciales y el manejo del narcotráfico han obligado a que se sienten en la misma mesa después de lanzar cepullas en sus declaraciones en medios y en redes. El encuentro de Pascua tuvo una coyuntura particular. La oficina de Barbosa está investigando al hijo del presidente Nicolás Petro por los dineros irregulares de ex narcotraficantes que habría recibido durante la campaña para las elecciones de 2022. Al menos en micrófonos, Barbosa aseguró que ese tema no estuvo en la conversación, pero la cuestión del primogénito investigado por la justicia no deja de ser un punto convulso en la agenda de algo. La reunión terminó al mediodía con una conclusión semejante a la que lanzaron desde la presidencia en la fiscalía el 20 de febrero y el 30 de enero, en las dos citas recientes, que se trató de un encuentro amigable y cordial. En palabras de Barbosa, fue una reunión de Estado muy importante que abre un nuevo capítulo que esperamos lleve a tener una mejor relación con el Ejecutivo, en donde, por supuesto, eso no impide que el fiscal general, cuando tenga que decir las cosas, las diga en el beneficio de los colombianos. Los hechos mostrarán hasta qué día del calendario se mantiene esa cordialidad.